Manuel Sáncegarra El doctor Manuel es especialista en cirugía general y digestivo, jefe del servicio de cirugía general y aparato digestivo en el Hospital Universitario de Belviche, profesor de cirugía en la misma Universidad de Barcelona en el campus de Belviche, autor de 92 publicaciones y un libro sobre el cáncer de páncreas, miembro de las sociedades de cirugía de Cataluña, España, Francia, Inglaterra y Japón, miembro fundador de la ISBE, International Society for Disease of the Esophagus, premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio de Médicos de Barcelona, fundador y presidente de la Asociación de Médicos Seniors del Hospital Universitario de Belviche, presidente de la sección de médicos senior del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y representante del Combo en el Consejo General de Colegios de Médicos, sección senior. Bueno, pues casi, casi me faltan las palabras para empezar este programa y como sabía que iba a pasar, pues he escrito un pequeño texto para así poder manifestar todo lo que estoy sintiendo en este momento dentro de mí y de mi corazón. Desde el principio de los tiempos en la experiencia existencia humana, nos han acompañado la evidencia de que existen campos desconocidos, abriendo cuestiones que nos han acompañado a lo largo de la vida del ser humano. Cuestiones como ¿qué soy? ¿quién soy? ¿qué hago aquí? y cuando ya no esté, ¿cuál será mi destino? A lo largo de la historia hemos podido ver que han nacido personas con una naturaleza trascendente muy evidente y que nos han ido señalando la existencia de un nuevo caminar humano. Hoy tengo el inmenso placer de poder escuchar una de esas voces que marcan el final de la más grande de las incógnitas. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Existe de verdad la muerte? Con nosotros tenemos ya lo, bueno, no sé cómo decirlo, al doctor Manuel Sánz Segarra. Don Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en la Senda Azul, estar con nosotros, con Miguel Ángel Carroza y conmigo. Bien, yo en primer lugar les agradezco la amable invitación, tanto a Sisi como a Miguel Ángel, la invitación que me han hecho a participar en este coloquio que vamos a tener. Mi ilusión, siempre digo lo mismo, no pretendo enseñar, porque yo soy el primero que soy consciente de que sabemos poco. Lo que voy a intentar es hacerles pensar, es decir, que ustedes mismos lleguen a una serie de conclusiones que es lo que realmente tendrá valor para ustedes. Intentaré ayudarlos en este sentido en todo lo que pueda. Estoy a las órdenes de Sisi. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias también por estar aquí. Un placer, un placer acompañarte siempre, Sisi. Pues, ¿cómo vamos a empezar con, madre mía, con Don Manuel? Yo creo que la pregunta, porque cuando contacté con él, una persona cercana, no sé, tan amable, ¿no? Le dije que el título me dijo, ¿y qué quiere usted que hablemos? Y yo dije, yo siento poner este espacio a su disposición. Y me dijo, el título sería, la muerte no existe. La muerte no existe. ¿Cómo es que todo un señor médico que viene del campo científico puede y pronuncia estas palabras? El ser humano, desde sus inicios, desde que tuvo capacidad intelectiva y racional, se ha hecho una pregunta existencial fundamental, que nos la continuamos haciendo en la actualidad. Y hace referencia a la muerte. Y esta pregunta es, ¿la muerte es el fin de nuestra existencia? Hoy podemos decir que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Después de la muerte física, nuestra existencia continúa en otra dimensión energética, en lo que llamamos en un universo paralelo dentro del concepto cosmológico de multiverso. Tenemos pruebas objetivas con una base científica que nos permiten asegurar o afirmar lo que les he dicho. ¿Y cuáles son las pruebas? Son múltiples, pero la que más se está actuando o investigando en la actualidad a nivel mundial, en centros universitarios como el nuestro y muchísimos a nivel mundial, son las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Ya saben lo que es, usted os está muy comentado, las ECM están muy al orden del día. Son una serie de evidencias que tienen en pacientes que están diagnosticados de muerte clínica por diversas causas. Es decir, que están en paro cardíaco, en paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Estos pacientes, si les aplicamos rápidamente las medidas de reanimación cardiorrespiratorias, algunos de ellos conseguimos recuperarlos. Si las aplicamos en el primer minuto, estadísticamente conseguimos recuperar hasta un 33%. Si pasamos el primer minuto en aplicar las medidas, solo recuperamos el 14%. Pues bien, algunos de estos pacientes que conseguimos recuperar presentan estas ECM, estas vivencias o experiencias alrededor de la muerte. ¿Qué características tienen? Son una serie de vivencias, en primer lugar, muy frecuentes. Si ustedes cogen la bibliografía mundial, verán que son miles y miles los casos descritos. Son unas vivencias estructuradas lógicamente, tienen una lógica aplastante. Se repiten los hechos fundamentales. Los pacientes se acuerdan toda la vida de estas vivencias. Pasados los años, se acuerdan hasta el más mínimo detalle. Y finalmente, condicionan un impacto psicológico sobre el paciente muy importante, especialmente en lo que hace referencia a su concepción existencial, hasta el punto que cambia totalmente su dinámica vital, su rol vital. Estas vivencias o experiencias, muy brevemente, ¿en qué consisten? Lo que les voy a hablar ahora, a partir de este momento, se fundamenta en mi experiencia personal. Es decir, en los pacientes que yo he recuperado a lo largo de mi vida profesional, en situación de muerte clínica por diversas causas. La mayoría han sido por traumatismos, por hemorragios, gravísimas. Incluso tengo casos preoperatorios, durante operaciones, por ejemplo, por cáncer de esófago, que hubo una complicación, un hemorragio importante y se produjo un paro cardiorrespiratorio. ¿En qué consisten estas experiencias? Lo primero que nos dicen los pacientes es que notan o tienen sensación clarísima de que salen de su cuerpo y desde una situación superior o alta ven todos los mecanismos que hay, se están actuando o reproduciendo en aquel momento sobre su cuerpo. Ven un colectivo de sanitarios que están haciendo maniobras de reanimación sobre su cuerpo. No pueden comunicarse con nosotros con los métodos habituales. Una paciente incluso intentó que me conocía, una paciente que trabajaba en mi hospital, que por un accidente tuvo una situación de paro. Intentó comunicarse conmigo, se aproximó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande porque al tocarme pasó a través mío. Yo no noté nada. No solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas con una facilidad. Ella me comentó, por ejemplo, qué es lo que ocurría en mi servicio de urgencias en aquel momento, en todas las habitaciones y quirófanos. Y si cogen la biografía mundial verán que describen hechos que se están produciendo en el mismo momento que ellos están en muerte clínica, a distancias. Por ejemplo, hay casos de pacientes que están reanimando en cuidados intensivos en Estados Unidos y refieren lo que está ocurriendo en las antípodas, en la Australia. Es decir, que hay una transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo. Posteriormente, estos pacientes refieren que contactan con unos seres de luz que desorientan. Pueden contactar con familiares que han fallecido, con los cuales están afectivamente muy unidos. Y finalmente todos hablan de una luz. Y en el momento que contactan con esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor adquieren unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente que en estos momentos vean como en una pantalla su vida, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación tan placentera, los seres de luz les dicen que tienen que regresar a su cuerpo para terminar su ciclo vital en la dimensión humana, que es la tridimensional, tiene tres dimensiones. Les diré que ellos no quieren, en absoluto, ellos se niegan, ellos dicen que quieren quedarse donde están, que no quieren volver. Miren si es importante que algunos enfermos que recuperaba a mí me han dicho usted se portó mal conmigo, me hizo una mala pasada, animándome, yo no quería volver. Dije, yo hice lo que honesta y deontológicamente tuve que hacer, pero ellos no querían volver. Estos son básicamente y de una manera muy resumida los aspectos o ítems fundamentales que refieren a los pacientes que tienen una experiencia cercana a la muerte. Entonces, yo como médico, como profesor universitario y como investigador, cuando tuve conciencia y contacto con este fenómeno, pues lo primero que me pregunté es por qué se producen y cuál es el mecanismo íntimo de producción. Lo que médicamente diríamos la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Nosotros, como médicos, abordamos cualquier fenómeno que queramos investigar, siempre a través del método científico. El método científico, saben que se desarrolló en el siglo XVII con personalidades científicas como Laplace, como Galileo, sobre todo René Descartes, Isaac Newton. Y el método científico lo que pretende es descubrir o conocer las leyes naturales de la naturaleza y cuando se conocen, poderlas reproducir experimentalmente en el laboratorio. Y considera que el elemento estructural fundamental del universo es la materia. Estos son los dos principios básicos del método científico. Aplicando estos principios al ser humano, es decir, con una visión antropológica que se dice del ser humano, según el método científico, el ser humano está formado por cuerpo, que es materia, y mente. La mente, todas nuestras actividades mentales, anímicas, emociones, sentimientos, pensamientos, recuerdos, memoria, conciencia, son, según el método científico, un epifenómeno de la materia. ¿Qué quiere decir epifenómeno? Que dependen de la actividad de la materia, que son producidos por la materia. Es decir, que según el método científico, toda nuestra vida anímica está producida por el metabolismo, por las reacciones bioquímicas dentro de nuestras neuronas, de nuestros 100.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro kilo y medio de cerebro. Esto nos lleva a aquella frase que ustedes conocen. Pienso, luego existo. Si todo depende de mi cerebro, quiere decir que mientras mi cerebro funcione y pueda pensar, yo existo. Con lo cual, la muerte física, según el método científico, al dejar de pensar, al morirse las neuronas, dejo de existir. El método científico me dice a mí que la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Entonces, yo ante esta conclusión, porque yo siempre como médico e investigador, me he fundamentado en el método científico, entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser si yo tengo una persona muerta, sin latido cardíaco, sin reflejos, sin actividad mental? Piensen que esto está demostrado, que cuando se produce el paro cardíaco a los 15 segundos, el electroencefalograma, es decir, la actividad eléctrica del cerebro, desaparece. Desaparece, igual que cuando se para el corazón, como están estos enfermos, tienen una línea isoeléctrica plana en el cerebro, un electrocardiograma, el electroencefalograma a partir de los 15 segundos, cuando se para el corazón, también es plano, desaparecen los cinco tipos de ondas que puede tener un electroencefalograma en una persona normal. Entonces, yo me pregunté, ¿cómo puede ser que si yo tengo una persona muerta sobre la cual yo estoy actuando para reanimar, tenga la capacidad de explicarme y desarrollar una serie de vivencias que se acuerdan, estructuralmente lógicas y que le condicionan un impacto psicológico tan importante? Digo, el método científico no me lo explica. Si, sí, si quiere que continúe, continúe, continúo, pero si usted quiere preguntar algo más, yo paro y usted me pregunta algo que usted quiere. ¿Qué hago? Yo creo que conforme iba usted hablando, iban surgiendo preguntas que iba contestando. O sea, ha sido impresionante. Pero es verdad que me surge una pregunta y es que, ¿cuándo hemos perdido ese contacto con la eternidad? Porque en las civilizaciones antiguas siempre se ha creído en la existencia de una vida en otro, en el cielo, en la tierra, en otros campos, en otros... O sea, ¿y cuándo ha sido esto? ¿Cuándo ha sido cuando nos hemos desconectado? Y el porqué, desde su punto de vista. Le voy a hablar del porqué, le voy a explicar. Y esto es lo que a mí me da más, digamos, me satisface más. He investigado mucho, he estudiado mucho sobre este tema. He hablado con expertos en otras disciplinas que yo no conozco para que me ayudaran y orientaran. Siempre, no sé por qué, pero he tenido un especial, desde que me enteré, un especial interés en saber el porqué se produce. Miren, Einstein, ya lo conocen, uno de los padres de la física cuántica, dijo una cosa que yo la comparto totalmente. En este mundo no existe la casualidad, el azar. Todo tiene una causa, solo hay causalidad. El azar, lo que nosotros llamamos el azar o la casualidad, no es ni más ni menos que la forma en que la energía primera, que después hablaremos de ella, la energía cuántica universal, la conciencia cuántica universal, la inteligencia primera, el diseñador inteligente, llámenla como quieran, actúa de manera anónima. Nosotros no nos damos cuenta, pero está todo programado. Yo no sé por qué, pero se me desarrolló en mí un gran interés en saber el porqué, la etiopatogénia y fisiopatología. Investigué muchísimo, leí, estudié y hablé con expertos. Y ahora les voy a demostrar una serie de cosas que científicamente, es decir, con una base científica, explican perfectamente el que nosotros no seamos cuerpo y mente solo, sino que somos cuerpo-mente y una conciencia no local, una supraconciencia, una energía eterna, que es holística. Después hablaremos con la energía primera. La energía primera, la energía cuántica universal, es el principio de todas las religiones. Unos le llaman Dios, otros le llaman Jehová, otros Alá, otros Brahman, otros Tao, llámenle como quieran. Pero hay una energía primera. Y nosotros tenemos esta energía primera. Y les voy a demostrar que la tenemos. Cuando yo conocí este fenómeno, cogí las historias clínicas de mis enfermos y me reuní en mi hospital, en el Hospital Universitario de Bilbiche, con los componentes del servicio de neurología. Compañeros también, aparte del servicio, en la universidad, en el trausto de profesores de la universidad. Somos de la Universidad Central de Barcelona, la UVE, que se llama. También me reuní con ellos, cité a ellos a los componentes del servicio de psiquiatría, psicólogos y psiquiatras. Nos reunimos en lo que se llama una sesión clínica. En mi servicio de cirugía nos reunimos. Éramos muchos. Fue una sesión muy activa, muy dinámica, pero a la vez muy discutida, con gran discusión. Entonces yo les pregunté. Digo, tengo este problema y yo no sé por qué, yo soy cirujano. Y os pido ayuda a vosotros, como expertos, a los neurólogos como expertos en neurofisiología y a los psiquiatras como expertos en la vida anímica del ser humano. Digo, yo cuando se me muere un enfermo por una causa, diagnostico una muerte clínica y le explico todas las medidas de reanimación y lo recupero, después me cuentan una serie de vivencias larguísimas, pero este enfermo está muerto clínicamente. Entonces yo no sé por qué se produce. Entonces os pido ayuda. Ellos automáticamente, tanto psiquiatras como neurólogos, me dijeron, esto ya lo conocemos, esto son experiencias cercanas a la muerte y son alucinaciones. Digo, bueno, esto yo ya lo sabía, ya me lo han dicho. Dices que el cerebro es muy sensible a la falta de irrigación. Al pararse, el corazón, dejan de recibir sangre, las neuronas, y entonces se altera el metabolismo neuronal y condicionan una serie de actividades anímicas anómalas que cualificamos de alucinaciones. Digo, bueno, yo también pensaba lo mismo, pero tengo mis grandes dudas. Digo, a ver si me contestáis esto. Primero, las alucinaciones que vosotros veis en la clínica tienen una estructuración lógica. Enseguida saltó el psiquiatra y me dijo, en absoluto, son totalmente absurdas. Digo, pues las mías, todos los enfermos, tienen una estructuración tremendamente lógica. Segundo, se repiten unos ítems, en todos se repiten unos hechos, cambian aspectos colaterales, pero los hechos fundamentales, ¿se repiten? Me contestó el psiquiatra, en absoluto, todas las alucinaciones son totalmente distintas. No tiene nada que ver la alucinación de un enfermo con otro. Bueno, pues la mía es bien distinta. Tercero, ¿se acuerdan toda la vida? Me dijeron, no solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza y se olvidan inmediatamente. No quieren saber nada con su salud. Digo, pues los míos, al cabo de años y años, cada vez se acuerdan más, las tienen a flor de piel, hasta el mínimo detalle. Digo, y les condiciona un impacto psicológico hasta el punto que cambia su concepción existencial, su dinámica vital, su rol vital. Dicen, en absoluto, no quieren saber nada. Digo, pues los míos sí. Digo, entonces tenéis que reconocer que lo que mis enfermos me cuentan no es las alucinaciones que vosotros diagnosticáis en los pacientes de psiquiatría y neurología. Los más frecuentes, ya sabéis que son, que son los protesicóticos en pacientes con esquizofrenia. Actualmente también se ve mucho en drogadictos y también con determinadas sustancias químicas, que es lo que vemos en la clínica humana. Digo, esto es distinto. Y aparte de esto, os voy a dar la estocada final. Digo, ¿cómo explicáis desde el punto de vista del neuro, el neurofisiólogo, los neurólogos y los psiquiatras, que un enfermo que está clínicamente muerto, que lo tengo encima de una camilla, que yo le esté haciendo masaje cardíaco, le pincho el corazón y le inyecto adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, le aplico un desfibrilador, las descargas eléctricas para estimular el nólogo de Ashoff-Tavara, que se llama, que es donde se originan los estímulos de la contractibilidad cardíaca. Me puedan contar lo que está ocurriendo a distancia en aquel momento, con toda clase de detalles. No solo de proximidad, a mí me contaron que después yo lo comprobé en los ordenadores, me contaron todo lo que estaba pasando en el servicio de urgencias, yo lo tenía en una sala y me contaron todo lo que pasaba en el servicio de urgencias, pero hay casos tan anecdóticos como os he comentado. Recuperándose un paciente en Estados Unidos explicó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas en Australia, es decir, que no hay relación ni con el espacio ni con... Me contestaron neurólogos y psiquiatras, esto no tiene ninguna explicación desde el punto de vista científico. Digo, y ahora os voy a dar la estocada final. Digo, hemos hecho una exploración, pacientes con experiencias cercanas a la muerte, les hemos solicitado si se dejaban hacer una resonancia magnética funcional. Es una exploración en que se originan una serie de ondas electromagnéticas a través de unos potentísimos electroimanes y nos permiten detectar la estructura sobre todo de las partes blandas del cuerpo humano. Para el cerebro es extraordinario y nos permite sobre todo la forma funcional que se llama resonancia magnética funcional, nos permite detectar qué partes del cerebro están funcionando. Entonces, les solicitamos a pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte si se dejaban hacer una resonancia magnética funcional y mientras se la hacíamos que nos comentaran, nos explicaran con toda clase de detalles las experiencias cercanas a la muerte que habían tenido. Lo hicimos. Lo hicieron los neuroradiólogos junto con los neurólogos, neurocientíficos. Yo vi las pruebas y entonces vi lo siguiente y les dije y les dije a los psiquiatras y neurólogos que tenía allí lo que vimos fue lo siguiente. Primero, que mientras nos explicaban las experiencias se activaba el lóbulo frontal. Digo, ¿por qué? Pregunté al neurólogo. El neurólogo entonces me contestó. Digo, en el lóbulo frontal sobre todo en esta zona anterior en la zona prefrontal es donde el ser humano tiene sus actividades más elevadas anímicas. Actividad intelectiva, actividad racional y el libre albedrío. Esto se produce aquí delante. Dice, si él te estaba explicando como tú has dicho una serie de vivencias que tienen una estructuración lógica es perfectamente explicable que se activara esta zona anterior del cerebro. Perfecto. Estamos de acuerdo. Corrobora lo que te he dicho que lo que me cuentan los enfermos es prácticamente lógico. Segundo, en determinados momentos vimos que se activaban las zonas del lóbulo parietal, temporo parietal del cerebro. Yo le pregunté a los neurólogos por qué. Él me dijo, dice, se activan cuando uno tiene una respuesta emocional, afectiva, muy intensa. Digo, corresponde a lo que cuentan los enfermos. Cuando explican sus vivencias tienen la experiencia de cámaras. Tienen unas vivencias emocionalmente tan intensas que le pone todo su sentimiento. Dice, pues esto te puede explicar perfectamente que se activen los lóbulos temporales. Y entonces le dije, y aquí es donde nosotros tenemos grandes dudas y espero que tú me lo expliques. Le dije a todos los nervios. Se nos activa el lóbulo occipital. quedaron sorprendidos y yo les pregunté ¿por qué estáis tan sorprendidos? Yo también he quedado sorprendidos pero yo no sé tanta neurofisiología como vosotros. Entonces ellos me contestaron, el lóbulo occipital se activa cuando interpretamos imágenes visuales. Y entonces me contaron lo siguiente. Me dijeron, dice, mira, te lo vamos a explicar. Cuando tú miras algo lo ves por lo siguiente. Porque una luz que es un flujo de fotones incide sobre el objeto que tú estás mirando, se refleja sobre este objeto, los fotones vuelven hacia ti, entran por tu pupila y en la retina de manera inversa te dan la imagen. Nuestro ojo es como una cámara fotográfica exactamente. Y a partir de la retina a través del nervio óptico en forma de ondas electromagnéticas llegan hasta el lóbulo occipital y el lóbulo occipital interpreta estas ondas electromagnéticas en la imagen que tú estás viviendo. Dice, tú durante el día ves miles de imágenes pero como no le pones un cortejo afectivo alrededor de ella las ves y te olvidas automáticamente. pero las que llevan un cortejo emocional o afectivo muy importante condicionan lo que se llama la memoria visual. ¿Qué quiere decir esto? Que las ondas electromagnéticas de estas imágenes que te han impactado emocionalmente tanto quedan almacenadas en unas neuronas que se llaman neuronas espejo. quedan almacenadas allí hay una memoria visual de manera que cuando tú las ves otra vez o no las ves y hablas de ellas por interferencia se reactivan y se ponen en actividad. Dice si tus enfermos al explicarte las experiencias cercanas a la muerte cuando te hablaban de imágenes se activa al lóbulo occipital quiere decir que tenían memoria de lo que te estaban explicando quiere decir que no te mentían que lo que vieron fue una realidad fijaros que esto es importantísimo quiere decir que lo que vieron lo vieron realmente esta gente y esto tiene una explicación científica 100% según nos demuestra la resonancia magnética funcional entonces yo les pregunté ¿estáis de acuerdo que esto no son alucinaciones? Dice nos has creado auténticas dudas dice ¿cuálificar realmente de alucinaciones? Yo salí de allí convencido una vez más de que aquello no eran alucinaciones no sabía por qué pero los neurofisiólogos me confirmaron y me dieron más seguridad en el sentido de que algo está pasando aquí que no sabemos y no entendemos pero que es real que condiciona un impacto con una memoria a nivel de las neuronas espejo con lo cual los enfermos no nos mienten lo que nos dicen ellos lo vieron lo que me contaron mis enfermos que vieron cuando estaban muertos en urgencias me contaron lo que pasaba en la sala de al lado que en la sala de reanimación tirófanos de urgencia que después yo lo comprobé era verdad lo vieron ellos algo pasa aquí que se nos escapa así terminó la sesión clínica ellos salieron con tremendas dudas yo salí más reforzado en que esto no son alucinaciones pero también salí con la tristeza de que no me supieron explicar realmente qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte continuaba con mis dudas en la etiopatogenia y en la fisiopatología de las experiencias cercanas a la muerte yo había leído entonces algunos trabajos sobre física cuántica y entonces me fui a la universidad compañeros de otras de otra disciplina la física cuántica y les expliqué lo que me pasaba me reuní con ellos gente muy experta en física cuántica quedé realmente admirado de lo que saben y cómo tiene que cambiar nuestra concepción estructural del universo hablando con ellos les comenté lo que me pasaba a mis enfermos y lo primero que me dijeron dijeron nosotros no tenemos ni idea de lo que tú nos cuentas digo ya me lo imagino digo yo tampoco ni idea de lo que os estoy pidiendo la física cuántica pero os pido lo siguiente quiero que me expliquéis los principios fundamentales de la física cuántica yo he leído y he estudiado bastante física cuántica después de por interés después de de tener contacto con este fenómeno pero lógicamente tengo muchas dudas necesito vuestra ayuda como expertos que sois dice bien te lo vamos a explicar pero de entrada me dijeron dice es bastante complicado digo ya lo he visto yo por lo que he estudiado es bastante complicado la física cuántica pero te vamos a ayudar dice lo primero que te vamos a decir es que la física cuántica estudia las partículas subatómicas estudia algo subjetivo que no vemos algo que no vemos en absoluto es totalmente subjetivo estudia el átomo y sus partículas electrones protones neutrones y esto no lo podemos ver distinto al método científico que es algo que nosotros podemos ver y tocar es objetivo es un mundo totalmente distinto y lo primero que nos demuestra la física cuántica es que el elemento estructural básico del universo no es la materia es la energía todo es energía yo les dije hombre yo estoy tocando ahora esta mesa o toco mi cuerpo digo demonios y esto lo veo muy sólido esto es pura materia me dijeron es verdad tú lo interpretas como materia y ellos me dijeron pero ahora verás me dijeron hablemos de tu cuerpo que tú lo entiendes como cirujano digo sí tu cuerpo está formado por órganos los órganos por tejidos los tejidos por células los células por moléculas las moléculas están formadas por átomos los átomos están formados por un núcleo carga positiva protones y neutrones y unos electrones que giran alrededor dices si tú coges estas partículas y las pones en un acelerador de partículas el germ el que está en Suiza por ejemplo las aceleramos a velocidades próximas a la luz chocan entre sí y al final se liberan las partículas elementales que son las que constituyen todas las partículas subatómicas quarks gluones bosones gravitones etcétera dice ¿y qué hay detrás del quark? el fotón ¿qué es el fotón? luz energía tú estás en energía igual que una piedra que la mesa que un vaso todo lo que nosotros tocamos y percibimos como estructura sólida es pura energía y la energía tiene dos propiedades fundamentales ni se crea ni se destruye se transforma y la energía está en continuo estado vibratorio se propaga en ondas electromagnéticas con una frecuencia es decir una amplitud variable y una altura intensidad también variable digo bueno estoy de acuerdo con vosotros lo habéis demostrado pero ahora vamos a las leyes básicas de la física cuántica porque yo las quiero saber y entonces estas leyes las voy a aplicar al ser humano y veré desde el punto de vista antropológico con esta concepción cuántica cómo puedo interpretar al cuerpo humano dice vamos a por ello lo primero que me dijeron es todos los principios que te vamos a comentar son principios demostrados científicamente en el laboratorio son 100% ciertos son difíciles y al decirme esto me dijeron una frase que la quiero comentar aquí no te lo decimos para asustarte pero es una realidad por ejemplo Feynman un físico teórico premio Nobel dijo si alguien les dice que entiende la física cuántica la mecánica cuántica es un mentiroso les está engañando porque no lo entiende nadie y una vez se encontraron Einstein y Chaplin y Einstein le dijo a Chaplin usted es maravilloso y Chaplin dijo ¿por qué? dice usted está una hora sin decir una palabra y todo el mundo lo entiende todos hemos visto las películas mudas de Chaplin y Chaplin se giró y le dijo más extraordinario es usted usted se pasa una hora hablando de mecánica cuántica y nadie entiende nada esto es historia dejando aparte que es complejo vamos a comentar los cuatro principios fundamentales de la física cuántica el primero descrito por Louis de Broglie Louis de Broglie un físico teórico francés él pudo comprobar una cosa que le llamó ampliamente la atención que la energía que son como hemos dicho ondas electromagnéticas en determinadas circunstancias se podían manifestar también como partículas es decir como materia entonces llego a la conclusión que la energía son los dos extremos partícula materia energía onda de un mismo elemento la energía desaparece la causalidad del método científico que todo tiene una causa y exactitud esto puede ser una cosa o puede ser otra segundo principio descrito por Neil Bohr premio Nobel confirmó lo que dijo de Broglie a través de un experimento complejo el experimento de la doble rendija de Jung él bastante complejo en una pantalla con un flujo de electrones pudo comprobar que los electrones se reflejaban en una pantalla como ondas es decir que confirmó que era energía pero y esto fue importantísimo cuando los miraba cuando intervenía una conciencia inteligente ya no se comportaban como ondas de energía se comportaban como partículas como materia en mecánica cuántica la conciencia inteligente es fundamental es la que es capaz de pasar la energía onda en materia partícula esto se llama colapsar la energía en materia el ser humano con su inteligencia con su conciencia inteligente es capaz de colapsar la energía ya no somos simple observadores del universo amigos míos somos co-creadores del universo todo lo que estamos viendo es energía que nosotros colapsamos en materia somos co-creadores el determinismo del método científico es totalmente falso segundo principio tercero descrito por Heisenberg otro premio Nobel en física teórica él demostró que precisamente como todas las partículas electro subatómicas están en continuo estado vibratorio nunca se puede determinar ni exactamente dónde están ni qué velocidad tienen es el principio de incertidumbre de indeterminación otra vez se confirma que nos movemos en un campo de posibilidades de probabilidades totalmente distinto de la causalidad del método científico y finalmente el cuarto principio descrito por Rosen Einstein Bohm Bell todos ellos premios Nobel cogieron un grupo de electrones y los dividieron en dos grupos unos se quedaron en el laboratorio y otros los trasladaron a una distancia lejana ellos lo hicieron en una experiencia al otro lado del ZAMES del TAMESIS entonces en el grupo o al grupo que estaba en el laboratorio le cambiaron una propiedad le cambiaron por ejemplo el SPIN el SPIN una propiedad cuántica un poco compleja no vale la pena entrar aquí les cambiaron una propiedad a los electrones que estaban en el laboratorio tuvieron la grandísima sorpresa que en el mismo momento que cambiaban esta particularidad o esta propiedad de los electrones del laboratorio los que estaban en el otro lado presentaban exactamente la misma modificación estructural comprobaron que existe una transferencia de información independientemente del tiempo en el mismo momento y del espacio porque no solo los podían colocar al otro lado del ZAMES del TAMESIS sino que los podían colocar a las antípodas si querían pasaba lo mismo esta propiedad se llama entrecruzamiento cuántico quiere decir que hay una transferencia una energía que parte de unos electrones que es información que se transmite al otro grupo relacionado de electrones hay una transferencia de información de energía dije es importante esto entonces el mismo físico teórico me dijo lo siguiente dice esto te está explicando muy bien lo que te cuentan tus enfermos digo caray esto me interesa mucho cuéntamelo dice tú me has dicho que tus enfermos estando muertos sobre una camilla que tú les estabas haciendo masaje pinchando el corazón aplicando el desfibrilador el DEA desfibrilador eléctrico automático y otras cosas que hacemos en aquel momento te contaban exactamente lo que pasaba a otros sitios en el mismo momento dice esto segurísimo que de este cuerpo muerto salió una energía una información que fue capaz de transmitir información a distancia lo que te cuentan tus enfermos es la aplicación del principio de transferencia de información independientemente del espacio y del tiempo puedes asegurar puedes asegurar que una energía con información salió de aquel cuerpo aunque él no lo generara porque estaba clínicamente muerto pero salió de allí una energía que transmitió una información que fue capaz de decirte a ti una información que se estaba produciendo a una distancia independientemente del espacio les dije pues es verdad esto que me dices porque encima yo les pregunto a mis enfermos cuando ustedes tienen la experiencia cercana a la muerte ¿cómo es que usted me puede contar lo que está pasando en los quirófanos de urgencia que están a mucha distancia de la sala donde yo le estaba a usted reanimando y estaba muerto? dice yo solo pienso que estoy fuera ya estoy si yo pienso que estoy en Australia en aquel mismo momento estoy en Australia si yo pienso que estoy donde quiera en el mismo momento estoy donde quiera me muevo en el pensamiento no tridimensionalmente como estamos nosotros en la dimensión humana me confirma que una energía que sale de aquel cuerpo muerto que persiste a pesar de la muerte física es capaz de salir y mantener una capacidad intelectiva y racional es una conciencia intelectiva y finalmente los físicos teóricos me dijeron también cambian algunas cosas en cuanto a los parámetros que empleamos en el método científico por ejemplo el tiempo en el método científico sabéis que es lineal pasado presente futuro en mecánica cuántica el tiempo es circular lo demostró Einstein y sobre todo Stephen Hopkins lo conocen el famoso psicoteórico que murió un poco de una hela una esclerosis lateral amiotrófica una enfermedad terrible mi padre pobrecito murió de esto una enfermedad que produce una degeneración que no sabemos la causa de las neuronas del hasta motoras del hasta anterior de la médula y va paralizando al individuo él se murió hace poco de esto lo demostraron ellos que demostraron que el tiempo en mecánica cuántica es circular es decir que solo hay momento actual solo hay el ahora el presente la eternidad en mecánica cuántica es la falta de pasado y la falta de futuro solo hay presente ¿saben ustedes por qué se llama presente? porque la vida nos regala el momento actual lo que realmente tenemos es el ahora el momento actual el pasado ya nunca más se producirá el futuro es incierto no sabemos el presente es un regalo y un regalo es un presente por esto le llamamos presente al momento actual porque es el regalo que nos da la vida el momento actual sí bien pues teniendo en cuenta todo esto que me dijeron los físicos teóricos entonces les dije vamos a aplicarlo al ser humano antropológicamente con estos principios vamos a ver cómo interpretamos al ser humano lo mismo que hemos hecho con el método científico lo vamos a hacer con la mecánica cuántica con los principios de la mecánica cuántica vamos a por ello me dijeron los físicos teóricos digo el cuerpo humano está formado por cuerpo me dijeron facilísimo es energía de baja frecuencia colapsada tridimensionalmente ya te he demostrado que tu cuerpo al final es fotón es fotón digo tienes razón es verdad es decir que todo lo sólido es energía de baja frecuencia y después me dijeron y te vamos a decir una cosa que aún te va a confundir más yo les dije ya me estáis confundiendo demasiado pero vamos a dice todo lo que tú interpretamos nosotros todos el ser humano tridimensional nosotros nos movemos en tres dimensiones piensen que hay once dimensiones que nosotros no podemos percibir con nuestra capacidad interpretativa según nuestros órganos sensitivos y sensoriales no lo podemos percibir dice con lo que nosotros podemos percibir tridimensionalmente todo lo que consideramos sólido está vacío digo ¿cómo está vacío? yo lo toco y es muy sólido mi cuerpo dice te lo voy a explicar dice por ejemplo ya hemos dicho que tu cuerpo es energía dice cojamos tu cuerpo está hecho por millones y millones de átomos dice cojamos un átomo de tu hígado vale perfecto imagínate por un momento que este átomo el núcleo tuviera el tamaño imaginación de una pelota de ping-pong o una pelota de golf y lo pones en el centro de un campo de fútbol imaginemos que sea el campo del Barça que ahora va muy bien las cosas como sea ¿dónde están los electrones? dice los electrones girando alrededor de esta pelotita imaginaria que era el núcleo estarían en la última fila del inmenso estadio del Barça en la última fila del público y muchísimo más lejos hay enormes espacios entre las partículas subatómicas esto te explica perfectamente que energías sutiles ondas de frecuencia elevada puedan pasar perfectamente a través de estos espacios dice y esto el mismo físico teórico me dijo y esto te explica otra cosa que te han contado tus enfermos y que tú no interpretas con el método científico digo ¿cuál? dice que él intentó tocarte y te pasó a través tuyo pasó a través de estructuras sólidas de paredes dice tú tus partículas subatómicas tienen un espacio tremendo y él pasó a través tuyo ¿qué quiere decir? que él era una energía sutil de alta frecuencia unas ondas que le permitieron pasar con toda tranquilidad y facilidad a través de los espacios de tus partículas subatómicas supongo que ustedes han visto la película Ghost muchos de ustedes la película Ghost allí se expresa clarísima y se ve cómo él pasa a través de una persona a través de paredes del metro ¿se acuerdan? y después ponen las imágenes todo de partículas subatómicas y cómo la onda pasa a través dice esto te explica perfectamente que ellos pueden pasar y quiere decir otra vez que del cuerpo muerto salió una energía unas ondas electromagnéticas de alta frecuencia capaces de pasar perfectamente con toda facilidad a través de estos espacios subatómicos bien hemos hablado del cuerpo segundo la mente dice mecánica cuántica es facilísimo toda actividad anímica son ondas electromagnéticas un pensamiento un recuerdo todos son ondas electromagnéticas es energía de alta frecuencia lo que no te explicaba el método científico te lo explica perfectamente aquí no hay colapso tridimensional es una energía más sutil son ondas aquí son ondas cualquier actividad anímica es una onda electromagnética energética y finalmente ellos mismos me dijeron tienes que aceptar por lo que hemos visto que aparte del cuerpo y la mente hay una energía sutil que sale del cuerpo aunque esté físicamente esté muerto que perdura que tiene una continuidad fuera del cerebro que tiene inteligencia y que es capaz de explicarte todos los fenómenos que ellos te están explicando esto es lo que llamamos conciencia no local es decir una inteligencia consciente que perdura a pesar de la muerte física y que tiene continuidad que sale fuera que perdura después de la muerte física en las filosofías orientales la llaman muy bien supraconciencia es la conciencia que está por encima de nuestra conciencia neuronal o conciencia local condicionada por nuestras neuronas ¿qué propiedades tiene esta conciencia no local? tres primero es eterna ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo es circular solo hay el momento actual esta conciencia se mueve siempre en el ahora en el presente es eterna no hay pasado ni futuro solo hay ahora distinto de nuestra falta de identidad en nuestra dimensión humana tridimensional materialista pensamos que nuestra individualidad es el ego el ego es materialista origen externo inseguro incompleto cambiante que busca su identidad y su fijeza su solidez en lo que dirán los demás que busca éxito fama aplauso dinero poder es lo que busca el ego por esto condiciona dinámicas vitales tan negativas competitividad excesiva envidias celos odios agresividad violencia muerte la guerra que estamos viviendo es pura egomanía de nuestra sociedad don Manuel también sí es que escuchándole usted está haciendo una radiografía del ser humano completamente nueva entre comillas porque es el ser humano yo le llamo como el navegante del tiempo tenemos como el privilegio de estar o de tener una conciencia en un transbordador que contempla el final pero nuestro nuestro naturaleza real es eterna entendiendo la eternidad como el momento presente continuo y el pensar o sea es que me parece tan bonito y tan grande lo que está compartiendo porque el tener conciencia de lo especiales que somos o de toda la construcción que ha hecho falta y que está haciendo falta instante tras instante para seguir teniendo un cuerpo con una mente con un pensamiento una capacidad interpretativa de la vida o sea si somos conscientes de la maravilla que somos el mundo cambiaría la visión del mundo cambiaría la visión del prójimo cambiaría cambiaría el mundo por completo es impresionante esto pero desde mi pequeñez y mi mente porque a mí me encanta sentirme pequeñita tomando esa conciencia teniendo esa conciencia de que soy parte y de que yo no veo la verdad sino que interpreto la vida y el mundo pues desde ahí me surge una pregunta que yo no sé si seguramente no tendrá ni respuesta porque viene de la mente pequeñita pero ¿por qué razón? yo no sé si usted se ha preguntado también ¿por qué razón? esa perfección eterna ese para concretizar y ponerle nombre pongámosle Dios pongámosle Dios o esa inteligencia universal ese conjunto de leyes universales que son capaces de hacer esta maravilla de estar aquí ¿por qué decidió experimentarse en baja frecuencia dando lugar a la precipitación en la materia? ¿por qué ha pasado esto? yo no sé si se lo ha preguntado y a lo mejor no tiene ni un por qué simplemente es seguramente ¿no? pero ya que estamos aquí jugando a ser dos personas pues sí me encantaría saber su visión acerca de esto amiga mía sí, sí yo no soy experto yo no soy ni físico teórico ni soy una persona evolucionada espiritualmente capaz de poderle explicar no soy un santo Dios me libra al contrario pero sí que tengo explicaciones que le pueden ayudar a interpretar lo que usted ha dicho mire esta conciencia no local hemos dicho que es eterna o sea que perdura siempre después de nuestra muerte física y tenemos pruebas ya lo hemos dicho la resonancia magnética funcional la física cuántica que nos demuestran que hay una energía sutil que perdura después de la muerte física que sale de nuestro cuerpo y continúa eternamente viviendo siempre en el presente por lo tanto la muerte física no es el fin de nuestra existencia real esto por una parte segunda parte está en relación a lo que usted me ha preguntado esta conciencia no local es holística ¿saben lo que quiere decir holística? holística es un término que deriva del concepto matemático fractal un fractal el fractal es un término matemático descrito por Maldembroz matemático de la universidad de Yale en Estados Unidos y nos dice que evoluciona con algoritmos el fractal nos dice que en un fractal es un todo lo que se llama holograma total formado por gran cantidad de partes de manera que cada una de las partes tiene las propiedades del todo fíjense bien formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene las propiedades del todo nuestra conciencia no local esta conciencia que perdura eternamente forma parte de la conciencia primera de la conciencia cuántica universal del diseñador inteligente el que hizo el Big Bang hace 13.700 millones de años de una pequeñísima parte con una energía tremenda se produjo una explosión colapsó la energía y se hizo se produjo el universo nosotros nuestra conciencia forma parte de esta conciencia primera somos conciencia primera somos esta conciencia primera es el principio de todas las religiones llámele usted Dios Jehová Alá Brahm Antao como usted quiera esto lo pone el hombre pero la realidad es que hay una conciencia primera Einstein le preguntaban usted creen Dios dice yo creo en un universo perfecto si hay perfecciones porque sigue unas leyes y si hay unas leyes es porque una inteligencia primera las ha puesto hay una inteligencia primera que ha diseñado todo que nos demuestra o nos dice que no hay casualidad hay causalidad y nosotros somos parte de esta conciencia primera lo dicen todas las religiones si 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 usted coge los evangelios los los creyentes los católicos lean el evangelio cuantas veces Jesús les dijo sois hijos de Dios estáis hechos a imagen y semejanza de Abba Abba es el padre es la energía primera sois energía primera en filosofía oriental budismo taoísmo hinduismo lo dicen claramente no se si han leído un libro que yo les aconsejo de Paramahansa Yogananda un svami muy evolucionado él lo dice esta conciencia es la expresión finita del infinito el infinito se manifiesta en cada uno de nosotros con nuestra conciencia no boca Voltaire lo decía clarísimamente dice la presencia de Dios en cada uno de nosotros somos conciencia primera por esto es eterna tiene sus propiedades y cuáles son las propiedades es omnipresente eternidad omnisciente lo sabe todo hablaremos de la intuición nunca nos engaña la intuición es la expresión de nuestra conciencia no local y es omnipotente lo puede en todo lo puede todo acuérdense de Jesús los milagros las cosas que hacían los santos esto es omnipotencia cuando uno tiene su conciencia está muy evolucionada controla el ego y es pura conciencia no local se manifiestan las capacidades y potencialidades de su conciencia no local ¿por qué nosotros estamos en una situación tridimensional? por el gran amor de la conciencia primera él nos ha dado la posibilidad es un juego la vida de manifestarnos tridimensionalmente y el juego es descubrir nuestra conciencia lo que dice Teilhard de Chardin un gran jesuita que nuestra vida empezamos en el punto alfa lleno de impurezas y hemos de llegar al omega limpios de impurezas hemos de ir eliminando las impurezas y en el momento que eliminamos las impurezas es cuando llegamos a la santidad a la iluminación en filosofía oriental a la budeidad como decía Buda es decir volvemos a ser otra vez espíritu volvemos a la energía primera es el gran amor de la energía primera que nos da esta opción lo que pasa que nuestra sociedad está tan dominada por el ego que es la individualidad materialista lo que llamo el no yo nuestra auténtica falsa identidad que no nos deja ver nuestra auténtica identidad estas son las propiedades de nuestra conciencia no local eternidad formamos parte somos omnisciencia lo sabemos todo formamos parte de la energía primera y somos energía primera somos universo estamos unidos a todo este es el gran problema de nuestra sociedad que pensamos que no somos energía no somos naturaleza somos naturaleza nuestro cuerpo es energía que nos ha prestado el universo durante un tiempo y es como un traje que envuelve nuestra conciencia no local durante un tiempo muy finito y después lo devolvemos al universo yo es que veo claro yo veo un obstáculo porque tener una visión una visión de eternidad es algo que se que se escapa para para un cuerpo y una mente que son finitos o que tienen una duración determinada porque claro pensar o tener la certeza de que hay algo que ha existido siempre ese concepto de siempre a mí ya me explota un poco la cabeza y claro y pensar que algo ha tenido que existir siempre a mí hubo una frase como que fue una revelación de esa inteligencia primera que era lo que no es ni es ni es posible entonces claro tener ya no entender mentalmente sino tener la experiencia de que algo puede haber existido o tiene que haber existido siempre para para nuestra mente limitada igual es muy difícil es difícil pero se puede conseguir amigo mío Emilio mire tales de Mileto uno de los sabios de Grecia del siglo sexto séptimo antes de Cristo dijo lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo descubrir su auténtica identidad y lo más fácil sabe que es hablar mal de los demás esto nos gusta mucho esto lo dijo tales de Mileto el siglo siete antes de Cristo porque no nosotros no somos conscientes de nuestra realidad existencial porque el ego tiene unas armas potentísimas para camuflar tapar inhibir esconder nuestra auténtica identidad ¿cuáles son estas armas? cuatro primero la ignorancia la gente no sabe lo que estamos hablando ahora no tiene ni idea de esto y los políticos y la filosofía de nuestro mundo actual no le interesa que sepamos esto procura todo lo posible para entretener a la humanidad en el materialismo cuanto más tengas material más feliz serás le engaña sí le distrae le engaña le perturba para que no busque su auténtica realidad porque si la busca explotará esto la ignorancia segundo factor que tiene el ego el egoísmo todos queremos tener cada vez más cosas y esto nos lanza hacia lo material tercero la afección que tenemos por lo material necesitamos materias lo que nos llama la atención el reloj el coche la casa viajar vestidos es decir tener material y finalmente el último factor es el miedo ustedes saben que cualquier miedo que el ser humano tiene en el fondo en el fondo es miedo a la muerte estos cuatro factores son las armas del ego para esconder nuestra realidad pero la podemos descubrir ¿cómo? de cuatro maneras aquí está el secreto esto es lo que tenemos que predicar a la humanidad primero en el momento que descubramos nuestra conciencia no local lo primero que haremos piense que la conciencia no local se mueve siempre en lo que se llaman arquetipos arquetipos son estos principios universales que rigen el pensamiento de la humanidad y que nos indican lo que es ético y no es ético nuestra conciencia no local se mueve siempre en arquetipos ya descritos por Platón por Kant por Jung y nos mueven siempre hacia una dinámica vital positiva empatía altruismo bondad justicia amor amor es lo que nos dicen estos enfermos cuando llegan a la luz amor lo dijo Einstein el amor es la energía más potente del universo lean la carta maravillosa que escribió a su hija Lyserlo donde habla sobre el amor es una maravilla ¿cuáles son estas cuatro armas que tenemos para descubrir nuestra conciencia no local y cargarnos al no yo a nuestro ego lo necesitamos para vivir nuestra dimensión tridimensional pero controlado no como ahora que impera descaradamente en nuestra sociedad primero tener una experiencia cercana a la muerte yo no la aconsejo porque sabemos que igual no se recupera una experiencia de la muerte clínica no se aconseja pero los que la han tenido lógicamente ellos tienen una conciencia después hablaremos del impacto psicológico que es muy importante que condiciona el haber vivenciado una experiencia cercana a la muerte primer método es segundo la meditación mediten ¿qué es meditar? meditar es eliminar el impacto el impacto continuo que nos condicionan los estímulos de nuestro entorno materialista que percibimos con nuestros órganos sensitivos y sensoriales de los cuales el 80% es a través de la vista y venimos a percibir psicológicamente está estudiado aproximadamente 60.000 estímulos cada día que tiene que gestionar nuestro cerebro pues la meditación lo que hace es inhibir esto cerrar los órganos sensitivos y sensoriales y situarnos ¿dónde? en el presente en el momento actual en el ahora donde se mueve la conciencia no local el ego se mueve en el pasado y en el futuro nuestra conciencia no local se mueve siempre en el presente en el ahora es fundamental esto ¿qué se nota cuando se mueve? hay muchas técnicas lo primero que se nota en la meditación es que usted perderá conciencia de su cuerpo en segundo lugar que en una situación más profunda notará una sensación de armonía y de paz de laxitud y finalmente notará una sensación de apertura de amplitud con lo cual usted ve que forma parte de todo que usted es universo que usted es naturaleza se desprende totalmente del egoísmo de la bipolaridad de la doble dimensión que origina el ego separado siempre yo de lo demás cuando contacta con la conciencia no local usted se da cuenta que forma parte de todo que usted es universo entonces usted no ve mira una rosa y la ve maravillosa ve su esencia ve un árbol mira un árbol y ve la perfección de un árbol ve la esencia de todo y si usted ya es una persona muy evolucionada entonces puede dar el último paso que es el desdoblarse es decir pasar a un plano astral es decir dejar su cuerpo lo que hace la ECM por causas traumáticas o por enfermedad pero gente que lo puede hacer voluntariamente dejar su cuerpo salir su su conciencia no local y moverse ya en otra dimensión hay 11 dimensiones esta conciencia nuestra está en otra dimensión nuestra conciencia local solo se mueve en tres es la segunda forma la meditación la oración muy devota es una forma de meditación pero muy atenta no ir a un acto religioso y estar pensando que hace el de delante el otro pensa esto no sirve para nada tiene que ser auténtica situación y localización en el momento actual si no no sirve para nada tercer método las personas que han tenido una crisis profunda personas personas que han tenido una crisis existencial profunda incluso han pensado en el autolisis en el desto en el suicidio una crisis quiere decir que se desestructura totalmente el carácter de una persona es decir el andamio psicológico que tiene una persona que en realidad es un autoengaño por esto llega a la crisis se queda en cero entonces tiene que estructurar nuevamente su personalidad en estos momentos cuando están al cero cuando se piensa a veces en el autolisis entonces es cuando a veces en ocasiones las personas llegan a contactar con su conciencia no local y finalmente la cuarta forma es adoptar la dinámica que nos condiciona la conciencia no local lo dijo la madre Teresa de Calcuta el que vive sin servir no sirve para vivir adopte esta actitud consciente y voluntariamente sea empático altruista bondadoso justo y amoroso y junto con esto documéntese lea estudie medite piense llegue a sus conclusiones es la otra forma de llegar a contactar con nuestra conciencia no local son las cuatro formas es la manera de controlar nuestro ego don Manuel yo escuchando veo que es como un renacimiento es como una muerte es como como una una alteración de conciencia a tal nivel que hay partes de ti con la que tú has creído o que has creído que eran tú mueren y empiezas a nacer con ojos nuevos es lo que lo que yo o por lo menos yo en mi caso así lo experimenté a raíz de un periodo precioso de investigación de saber quién soy y qué soy porque no tenemos ni idea no nos explican nada nada de nuestra naturaleza la que se ve ni siquiera la que se ve o sea ni siquiera nos explican la que se ve y yo quisiera compartir con usted una experiencia persona que a mí me conmovió muchísimo porque veo que incluso en la comunicación estamos muy limitados el hablar es un arte el poder además me parece algo precioso que algo que habita en mí yo pueda ponerlo estructurado y que pueda entrar en otra persona que me esté escuchando y que llegue a formar parte de ella me parece un acto mágico pero también veo la limitación de tener un vocabulario unas palabras etcétera etcétera y hace tiempo llegó a mí la historia de una chica que era bióloga que yo con el tiempo ya me olvidé de su nombre y ella hablaba de 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 la exposición de nuestro cuerpo en la naturaleza ella decía que cuando nosotros íbamos al bosque y permanecíamos una hora durante los 20 primeros minutos la naturaleza hacía una especie de escaneo de tu biología y a partir de los 20 minutos aparecía aquel viento aquel olor aquel bichito aquel pajarito todo todo que aportaba la vibración para equilibrar o reequilibrar lo que pasaba en nuestra biología ella hablaba concretamente de que aquello ello lo llamaba una microcirugía personalizada la exposición a las leyes naturales directas me ocurrió una cosa a raíz de esto esto jamás se me ha olvidado yo empecé a ver a los árboles a las plantas con ojos diferentes veía inteligencia pura siendo manifestándose y no solo eso sino compartiendo y regalando bueno pues el verano pasado estuve en casa de una amiga cuyo vecino era un niño con diagnóstico de autista y este niño lo que hacía era emitir sonidos parecidos a los de la cabra parecidos a una vaca y de pronto don Manuel me vino aquella aquel estudio de aquella chica bióloga y yo sentí dentro una evidencia increíble de hecho se me saltaban las lágrimas porque yo decía no tenemos ni idea del trabajo tan exquisito que está haciendo esta criatura emitiendo todo esto que él está haciendo porque si juntamos la alteración de la conciencia la necesidad de la alteración de la conciencia para llegar a acercarnos a esa memoria no local como hemos hablado porque los cuatro métodos de alguna forma te invitan a saltar por encima de la conciencia consciente por decirlo así y llegar a algo más a lo mejor estos niños que se diagnostican como autistas están vibrando o están trayendo o están siendo traductores más directos de esa conciencia no local y cuando yo de verdad esto cambia por completo la visión del mundo todo esto que estamos compartiendo cambia por completo la visión del mundo porque empiezas a contemplar la vida de otra forma incluso tu propia vida incluso a ti mismo es impresionante verte portador de la luz del Big Bang o sea es impresionante y hay algo que me gustaría también bueno con respecto a esto del autismo y todo eso también me gustaría ver su opinión saber qué ha sentido o cómo ha impactado esto en en su experiencia ahora mismo cuando lo he compartido pero sí el hecho de que me gustaría resaltar que si somos hacemos consciente lo inconsciente consciente lo no local podemos incidir en nuestra realidad material esto es súper fuerte hay dos preguntas una pregunta porque bueno yo me tiraría con usted 50.000 horas pero también me gustaría primero cuál es su opinión o qué ha sentido con respecto a este momento con este niño diagnosticado de autismo que para mí simplemente es una persona que está experimentándose de otra forma y también me gustaría saber su opinión sobre el gato de Schrödinger porque para mí Schrödinger es un personaje muy simpático a mí no sé por qué personalmente lo siento como muy cercano y no sé me cae muy bien y sobre todo esa puerta que abre con su teoría del gato de Schrödinger hasta qué punto porque hay mucha locuración si es real si solo es mental y bueno pues eso le pregunto sí, sí hace preguntas muy interesantes en primer lugar está hablando de la autista está diciendo verdades como montañas nosotros tenemos dos conciencias tenemos una conciencia local demostrada está científicamente que es consecuencia del metabolismo de nuestras neuronas de la bioquímica metabólica de nuestras neuronas la prueba es que nosotros si inhibimos esta conciencia desaparece por ejemplo cuando dormimos usted es consciente de uno mismo cuando duerme que es dormir es inhibir la actividad metabólica neuronal su conciencia desaparece aceptemos por definición llamamos conciencia al conocimiento de nuestra existencia de nuestras reflexiones y de nuestros actos así definimos la conciencia entonces tenemos una conciencia que la produce la actividad metabólica de los 100.000 millones de nuestras neuronas en el cerebro y que lo podemos inhibir se inhibe con el sueño a mí continuamente he operado miles de enfermos cáncer de esófago de páncreas colon recto etcétera etcétera el anestesista le da unos fármacos que inhiben la actividad metabólica desaparece su conciencia local y entonces yo puedo operarlo pero es una inhibición reversible que eliminando el anestésico vuelve nuevamente la conciencia Dios no es libre que no fuera reversible entonces se moriría el enfermo es decir que tenemos una conciencia local esta conciencia local es por la actividad metabólica usted la puede modificar según el carácter de cada persona su conciencia local así es piensen que lo que llamamos carácter es decir la manera de pensar ser y actuar de cada persona se estructura por una serie de hábitos estos hábitos se empiezan a adquirir ya en el claustro materno y fundamentalmente hasta los 7 8 9 10 años son los que estructuran el carácter de la persona esto lo expresó muy bien Aristóteles acuérdense de esta frase es que los sabios griegos sabían mucho Aristóteles que vio 380 322 antes de Cristo dijo razón en esta frase que les voy a decir el pensamiento condiciona la acción la acción determina el comportamiento el comportamiento repetido crea hábitos los hábitos estructuran el carácter de la persona y el carácter marca el destino esto lo dijo Aristóteles esta conciencia no local está totalmente influida por nuestro carácter pero es que nuestra auténtica identidad como usted dice muy bien es nuestra conciencia no local es la presencia de la energía primera en cada uno de nosotros y esta es omniscente omnipresente y omnipotente lo que está diciendo este niño autista su conciencia local por alteración metabólica neuronal está alterada no tiene una capacidad normal desde el punto de vista tridimensional de relacionarse con su entorno pero su conciencia no local que es eterna perfecta y con toda la potencialidad está presente allí y en estos ruidos que a veces diremos son guturales o son son totalmente fantasmagóricos pueden existir perfectamente la expresión de su conciencia local que es la pura verdad de la existencia y de lo que es el universo por lo tanto cuidado con juzgar estas personas diciendo cuidado evidentemente su conciencia local tristemente no se puede manifestar porque está alterada lo sabemos pero tiene una conciencia no local su auténtica identidad que es perfecta y que se puede en un momento determinado manifestar de una manera que nos puede parecer interpretar nosotros de una manera no lógica pero puede ser tan auténtica y real como es la nuestra y debe serlo porque es perfecta esto una de las preguntas que usted me ha dicho otra pregunta que está en relación y lo quiero comentar que es el impacto y aquí contestaré sus preguntas de antes el impacto psicológico que condiciona las experiencias cercanas a la muerte en los pacientes yo estos pacientes que he reanimado he vuelto a la vida físicamente no es ningún mérito no hay casualidad es causalidad tenía que ser así yo era un medio para que pasara esto no tengo ningún mérito fui un medio que empleó la energía primera para que yo devolviera a esta persona a la dimensión humana yo no tengo ningún mérito hice lo que tenía que hacer estaba ya previsto así pues yo he seguido a estos enfermos porque me interesa dos cosas primero porque tenía una patología la causa que los condicionó la muerte física es una causa importante y me interesa ver la evolución de esta enfermedad y en segundo lugar porque me ha interesado mucho cuál es el impacto psicológico a largo plazo de estos enfermos de las ECM lo primero que he visto en todos pierden absolutamente totalmente el miedo a la muerte totalmente ellos me dicen doctor si yo no quería volver yo me quería quedar allí usted me hizo una mala pasada reanimándome esto ya lo he dicho antes me lo han dicho más de uno yo me quería quedar allí entonces yo les pregunto ¿qué sentido tiene para usted la vida? dice la vida es maravillosa y hay que aprovecharla al tope dice ¿pero qué concepción tiene? dice la vida es una cosa efímera es coger energía prestada del universo polvo de estrellas nuestro cuerpo es como un traje que se pone la conciencia no local durante un tiempo y después de la involución senil del cuerpo que conocemos muy bien genéticamente está marcada nos vamos otra vez o sea que es una cosa efímera pero hay que aprovecharla al tope yo les pregunto ¿por qué hay que aprovecharla? dice porque lo que nos llevamos es experiencias vivencias memoria aprendizaje ellos dicen está tan equivocada la humanidad viene viene aquí la humanidad a luchar y se matan para conseguir bienes materiales dice y no se dan cuenta que vienen sin nada y nos vamos sin nada lo que nos llevamos son vivencias y experiencias y estas vivencias y experiencias es las que nos permiten evolucionar como dice Telgarde Chardin eliminando impurezas hay que aprovechar al tope la vida pero siempre con la idea de que necesitamos lo material necesitamos el teléfono el coche todo esto pero son medios no son fines en el momento que uno es medio no hará barbaridades para conseguirlo lo aceptará como un medio para poder desarrollarse como persona otro aspecto que me dicen muy importante es que cuando vieron su vida pasado presente y futuro lo que más les dolió una cosa que dice muy clara es que este Dios que nos han inculcado Dios del judaísmo el juez que castiga todo esto es falso el juez no existe este juez el Dios es el Dios de Espinosa es un Dios de amor de bondad de perdón el que se juzga es uno mismo ellos mismos lo ven te lo dicen claramente estos enfermos dice lo que más me dolió es cuando vi en mi vida que había hecho un mal consciente a un semejante a un animal o al planeta fíjense adoptar a partir de aquel momento una dinámica vital en la que entera lo mismo de siempre que decimos lo que condicionan los arquetipos bondad altruismo empatía justicia amor sobre todo y finalmente estos enfermos pierden afinidad interés por lo material lo usan como medio se vuelven tremendamente intuitivos la intuición es aquello que ante un problema lo racionalizamos y a veces no llegamos a una conclusión y en un momento determinado la intuición nos dice es este lo que hay que hacer y siempre nos dice la verdad es la conciencia no local que es omnisciente que lo sabe todo nunca nos engaña y finalmente se vuelven tremendamente espirituales lo que usted ha dicho Susi la conciencia no local es Dios y tiene que volver a su origen es la energía primera el ser humano tiene espiritualidad es necesidad de proyectarse hacia su origen entonces el ser humano alrededor de esta necesidad imperiosa inherente totalmente en el ser humano ha estructurado la religión religiones pero cuidado que las religiones las ha hecho el hombre y les ha puesto muchas veces dogmas y estos dogmas a veces van incluso contra los principios de la religión cuántas guerras religiosas hemos visto qué hizo la inquisición qué hacen los yihad los yihadistas porque matar lo que hicieron las ramblas de Barcelona matar herejes gente inocente que no tiene nada esto no lo puede predicar ninguna religión una religión quiere decir que surge a través o a partir de una energía primera que es amor solo es amor es amor la energía primera amor cómo puede predicar una religión que se fundamenta en la energía primera una barbarie como esta es el hombre que la ley ellos se vuelven tremendamente espirituales pierde interés la filiación religiosa tiene el máximo interés la espiritualidad necesidad imperiosa de volver a su origen esto es lo que dicen ellos y lo que he aprendido con ellos que me lo han dicho y todos me dicen eso contesto un poco su pregunta Susi por supuesto que sí don Manuel nos podría también dar su punto de vista a mí me interesaría saber sobre las capacidades tanto de la conciencia local como de la conciencia no local sobre todo la capacidad que tenemos sobre nuestro cuerpo incluso enfocado a nuestra química y a nuestras enfermedades igual nuestra conciencia local tiene el poder de enfermarnos y a lo mejor nuestra conciencia nuestra supraconciencia tiene la capacidad de crear otra de cambiarnos completamente la química y curarnos curarnos o curarnos eso mire eso es así ha hecho una pregunta muy buena tiene toda la razón mire hoy día mire que le habla un cirujano un cirujano que opera cáncer de esófago de páncreas colon recto es decir que me muevo en la morfología en la materia y que investigo y me muevo totalmente en el método científico pero hoy le puedo decir que más del 90% de las enfermedades que tenemos que padece el ser humano tienen origen mental se originan aquí y sabemos cómo sabemos cómo la causa de las enfermedades todas ellas son condicionadas por una situación anómala mental de nuestra conciencia local de nuestra conciencia cerebral cómo se producen lo sabemos toda situación de estrés de tensión de angustia de sufrimiento condiciona una estimulación de una parte del cerebro del sistema límbico el cerebro medio por filogenia es el cerebro de los mamíferos que se llama hipotálamo el hipotálamo estimula la hipófisis que es esta la silla turca es la que regula todo el sistema endocrino y esta hipófisis estimula las suparrenales que son las glándulas que tenemos encima de los riñones y estas glándulas liberan catecolaminas adrenalina noradrenalina y cortisol esto es importante porque nos permiten adaptan el organismo para defendernos cuando por ejemplo si usted imagínese que ve un león sin darse cuenta usted se pondrá tenso respirará rápido hipertenso prepara un músculo para o luchar o largarse porque si no se lo comerán la respuesta neuroendocrina a la agresión son necesarias estas hormonas el problema es que estas neuronas provocan un trastorno tan importante en el organismo necesario para prepararnos pero después fuera que si persiste el efecto son tremendamente nocivas a nuestro organismo tremendamente nocivas por esto el organismo enseguida después de la respuesta a la agresión las metaboliza las destruye y las elimina si no las elimina que pasa aquí es donde viene se produce la causa de nuestras enfermedades la persistencia de la acción del cortisol y catecolaminas a consecuencia del estrés la tensión la angustia lo que el 99% de la población de nuestra sociedad tiene piensen que los antidepresivos son de los fármacos que más se prescribe en medicina actualmente se vive en un estrés tremendo este estrés condiciona una persistencia en la liberación de catecolaminas y cortisol y esto provoca trastornos cardíacos trastornos del ritmo hipertensión enfermedad arteriosclerótica facilidad hacia las infecciones enfermedades autoinmunes caída importantísima del sistema inmunológico tanto tumoral como celular y desarrollo de cáncer fíjese bien que le he dicho las enfermedades más frecuentes enfermedades arterioscleróticas infarto miocardio accidente vascular cerebral y cáncer todo esto está provocado por la tensión mire yo atiendo muchos enfermos con cáncer y si les hace la historia les aseguro que en medicina nunca puedes decir el 100% pero la gran mayoría si usted lo investiga antes del cáncer es frecuentísimo que le digan he vivido lo pregunta lo busca una situación tensional seria grave por problemas familiares sociales económicos laborales lo que usted quiera pero ha vivido una situación de estrés continuada y este estrés continuada es la que ha condicionado caída del sistema inmunológico por lo tanto sabemos que las enfermedades son consecuencia de nuestra mente de nuestra conciencia local que está influida por la situación de estrés y de tensión esto es una realidad pero es que desde el punto de vista cuántico lo que hemos hablado antes usted puede definir al ser humano como un complejo cuántico coherente que quiere decir esto que somos un conjunto de energías totalmente sincronizadas somos como una antena estamos liberando continuamente energía usted puede detectar energías que liberamos electrocardiograma energía que libera el corazón electromiograma energías que libera un músculo electroencefalogramas energía que libera el cerebro continuamente eliminamos energías cuando nosotros perdemos la sincronía la sintonía de todas estas energías es cuando se produce la enfermedad cada vez tendrá más importancia el concepto de enfermedad por desequilibrio energético evidentemente este desequilibrio energético cuántico influye en lo que hemos dicho antes las situaciones de tensión de estrés pero cada vez es más frecuente esto la conciencia no local no tiene que ver con esto ella es perfecta esto es una acción total de nuestra conciencia local y de nuestra actitud tridimensional en nuestra dimensión humana en relación al entorno en que nos movemos que nos movemos de una manera falsa no auténtica no de acuerdo con nuestra auténtica realidad que es la conciencia no local nos movemos con nuestra falso yo con nuestro no yo con nuestro ego y este ego nos lleva al desequilibrio energético y nos lleva a la situación de estrés persistente con liberación de catecolaminas y las enfermedades tanto desde el punto de vista cuántico como desde el punto de vista metabólico neuronal tiene una explicación perfecta a las enfermedades que tenemos doctor no sé si doctor yo hace tiempo de pronto me vino una idea porque a veces estoy como como en silencio yo a mi mente jovencita llevamos una hora y media ¿no? sí cierto es pero yo yo no sé si usted tiene un poquito yo la verdad es que no no tengo tiempo o sea quiero decir como vivimos en el eterno presente ¿no? vamos a aplicarlo vamos a aplicarlo ahora pero si usted tiene si usted quiere porque claro habíamos dicho un ratito y ya nos hemos pasado como media hora tampoco quiero yo entretenerle demasiado continúe va continúe una una pregunta existe entonces porque claro el tema de la muerte me vino esto ¿no? esto yo lo que estaba diciendo a mi mente le he puesto nombre a mi programa amigo yo le he puesto nombre y a un truco que utilizo para para saber situar pues si la pongo algo para observar me despego de ella ¿no? y la he puesto de nombre Gertrudis Gertrudis entonces cuando aparece un una dialéctica con una naturaleza determinada que generalmente me suele generar inquietud yo ya sé que es la pobre Gertrudis o mi mente operando ¿no? entonces es que se me ha ido lo que iba a decir esto que me pase a mí con mi edad es lógico pero usted que es jovencita no ¿eh? no puede perder la memoria la segunda pregunta si luego me viene la primera la segunda pregunta es ah claro ya sé me vino el susurro o la historia de que el ser humano todavía es un pipiolillo puesto que para morir tiene que utilizar la enfermedad o el accidente y me venía el susurro de decir que lo natural sería una decisión consciente desde la tranquilidad al igual que cuando vamos a dormir y yo veía al ser humano y nos veo como todavía que necesitamos ese caernos y tropezar para levantarnos y seguir andando y mi pregunta es ¿existe realmente la historia de que una persona se muere cuando no debía? o sea ¿existe esto o nos morimos cuando es oportuno? o sea ¿se muere la gente por accidente? esto que dicen no se tenía que haber muerto todavía yo no sé cuál es su opinión mire voy a contestar una por una a las preguntas en primer lugar ¿usted sabe por qué tiene miedo a la muerte? se lo ha preguntado una vez se tiene miedo a la muerte por cuatro causas la primera porque el paso de la vida a la muerte es molesto desagradable doloroso con gran soledad ustedes tienen experiencia todo de un familiar un amigo que han visto con un cáncer de esófago de páncreas como sufre va deteriorando se llega a una situación de caquexia y al final se muere es decir el paso es desagradable primera segunda la muerte por desconocimiento es un paso a lo desconocido no se sabe qué pasa y esto angustia al ser humano toda situación de desconocimiento le angustia él quiere tener siempre todo controlado cuando no lo tiene controlado se angustia tercera causa lo deja todo familia amigos bienes materiales por los cuales tanto ha luchado a mí me gusta decir por los cuales tanto ha malgastado su vida muchas veces y finalmente porque tenemos un instinto de conservación tremendamente potente que nos fija la vida estas son las cuatro causas que nos fijan a la vida y nos angustia y nos asusta y nos provoca dolor y pánico contra la muerte la muerte en nuestra sociedad en la que impera la egomanía es un tabú no quiere hablar la sociedad de la muerte le asusta es una cosa que no le interesa totalmente por estos miedos esto es una auténtica realidad segunda cosa hay dos tipos de muerte no lo que dice usted un accidente o una enfermedad hay la muerte natural la muerte natural es consecuencia de la involución senil la involución senil quiere decir el deterioro progresivo que sufre nuestro organismo con el tiempo genéticamente marcado hay más de 150 genes que determinan este deterioro de todas nuestras células por ejemplo el apoe el foxo 3 conocemos estos genes que van determinando el deterioro de todas nuestras células hasta que llega lo conocemos es un proceso bioquímico que conocemos bastante bien el proceso de envejecimiento de involución senil hasta que llega un momento que el deterioro es tal que es incompatible con la vida entonces el individuo se muere se para todo es la muerte natural es la que nos gustaría tener todos ponernos en la cama y no despertarnos mira se ha muerto ya ya se ha parado todo normalmente hay muertes que se llaman traumáticas una causa intercurrente acelera el proceso de la muerte una enfermedad incurable un accidente un suicidio lo que sea entonces le voy a decir una cosa cuando uno se muere uno no se muere ni el día antes ni el día después se muere cuando le toca y cuando es que le toca porque viene a esta vida en la dimensión en la tridimension en la forma tridimensional nuestra a hacer una evolución lo que decía el jesuita de dejar de Chardin pasar del punto alfa al omega ir eliminando eliminando impurezas cuando usted ha hecho lo que tenía que hacer se va ya no le proporciona nada más aquel ciclo independientemente de las responsabilidades del lugar de quien sea y donde esté cuando usted ha acabado su ciclo que le correspondía en aquel momento en su proceso evolutivo para pasar del alfa al omega usted se va aunque tenga 20.000 responsabilidades se moría de una enfermedad lo que sea nadie se muere el día antes está programado no hay casualidad usted se va en el momento que en su ciclo ha hecho lo que tenía que hacer ha cumplido su ciclo evolutivo entonces se va por lo tanto piense no tengan miedo a la muerte aparte de esto les tengo que decir que el proceso final de la muerte el paso final de la vida a la muerte he visto morir a muchísima gente tristemente yo no el médico no podemos curar siempre nuestra obligación o nuestra ilusión y nuestra intención es curar si no podemos curar paliar paliar quiere decir alargar la vida dando la máxima calidad posible y lo que hemos de hacer siempre es consolar al enfermo y a los familiares he visto morir a mucha gente y les puedo asegurar que al final la muerte no es dolorosa ni angustiosa una situación de paz de armonía es el momento en que la conciencia no local se desprende de la funda del traje que ha usado que es polvo de estrellas que le ha prestado el universo durante un tiempo y lo deja lo devuelve otra vez nuestro cuerpo pero su auténtica esencia se va nos lo ha demostrado la física cuántica que tenemos una existencia que está por encima de nuestra existencia terrenal nuestra auténtica identidad no es nuestro cuerpo nuestro cuerpo es el traje es la funda al final es una situación de paz de armonía de gozo por lo tanto no sufran se morirán en el momento que tengan que morirse al final no es una angustia es un paso natural que se tiene que ir han hecho su camino han cumplido su función en este camino entonces se van será una muerte natural será una muerte traumática esto depende de la evolución de cada uno de ellos pues don Manuel infinitamente agradecida yo hablaría con usted porque me surgen más preguntas que en algún momento se la haré llegar no sé cómo ni cuándo pero si usted me lo permite se me ocurren muchas más preguntas pero hasta aquí hemos llegado y le doy la gracia de verdad de corazón por todo lo compartido porque nos ha dejado una perspectiva muy 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 alentadora distinta iluminadora refrescante sobre nuestra propia existencia y bueno yo me acuerdo una frase que dijo Mark Planch en el año 1944 que decía que el creyente empieza por Dios y el científico termina en Dios y creo que al final no podemos evitar encontrarnos con con aquello que nos compone en el interior si empezamos a hacer preguntas incluso si no preguntamos nada y don Manuel muchas gracias de corazón por por habernos dedicado este tiempo que que ha sido bastante mucho más de lo que teníamos planificado pero es que con su generosidad pues no he podido evitar seguir y seguir si 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 escuche una cosa usted ha dicho una cosa muy interesante Max Planck sabe que es uno de los fundadores de la mecánica cuántica si y dijo lo que dijo usted exactamente y mire y si coge usted les aconsejo lean un libro un filósofo que es Ken Wilber que tiene un libro precioso Ken Wilber sobre cuestiones cuánticas que analiza precisamente la concepción existencial de los padres de la física cuántica habla de Max Planck Pauli Einstein Bohr Schrödinger Eddington James entre otros y sabe que conclusión se saca clarísima que son unos grandes místicos el místico lo que busca es la energía primera y ellos buscan lo mismo buscan la energía primera las cuatro fuerzas que hay en el universo la de la gravedad electromagnética nuclear fuerte y nuclear debil buscan la teoría del todo que les una todo y que les lleva la energía primera son unos grandes místicos son los primeros que dicen que existe una inteligencia primera y esta es la verdad quiero terminar si me permite Sisi claro cuando hablo de Sisi me recuerda aquellas películas de Sisi que eran muy románticas y bonitas las ha visto usted si cuando era cuando era pequeñita Romy Schneider se acuerda entonces pues les quiero me gustaría terminar con una una frase si me permite claro es una frase que dijo Sócrates el siglo cuarto antes de Cristo él era el sabio de su época y él no dejó nada escrito lo que sabemos de él es por Platón su discípulo él hablaba sus parlamentos en Águera en la plaza pública y él decía no me atrevo a decir que enseño lo que pretendo es hacer pensar esto lo expresó muy bien también Ortega y Gasset que dijo el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico todo esto se lo digo porque mire que les voy a decir que es importante lo que les voy a decir y no me tiro piedras encima no se crean dogmáticamente lo que les he dicho no se lo crean hagan lo que hice yo lean estudien documentense razonen piensen lleguen a sus propias conclusiones si lo creen por dogma se olvidarán y no tendrá valor es lo que a usted les convenza por su razonamiento es lo que tendrá valor en ustedes y he intentado abrirles una puerta a una luz aprovechen esta luz lean infórmense mediten razonen lleguen a conclusiones y estas conclusiones son las que les van a ayudar de autoconvencimiento propio no por lo que les he dicho yo les he dado un método para que ustedes empiecen muchas gracias y si veo que a usted le gusta la física cuántica y sabe Schrodinger que fue premio nobel junto con con en la reunión de copenhagen lo ha leído usted donde se aceptó que la física cuántica no es causalidad sino que es probabilidad posibilidad todo suma posibilidad y el mismo Schrodinger dijo si lo llego a saber no vengo a esta reunión porque me has desmontado todo pero después él hizo la fórmula de Schrodinger que es una fórmula que aplicada nos permite aceptar y entender la posibilidad de la partícula es decir de pasar de partícula a onda la posibilidad de la onda la famosa fórmula de Schrodinger con la constante de Planck pero la felicito porque usted sabe física cuántica muchísimas gracias don Manuel muchísimas gracias de corazón y así querido hermanito querida hermanita este paseo llega a su fin recuerda este día solo lo vivirás hoy salgamos al mundo con los ojos abiertos del corazón y se desvelará la belleza escondida que habita en cada instante gracias por tenderme tu mano y abrirme tu espacio mi nombre es Sisi Bocanegra y te espero en nuestra senda azul de corazón a corazón gracias 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 Sisi Bocanegra Gracias por ver el video